Autoridades locales de Nativitas anunciaron que por las fiestas de carnaval, analizan junto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, cambiar de sede la presentación de los batallones de danzantes. El presidente municipal, Óscar Murias, detalló que estos cambios son por el sismo del pasado 19 de septiembre, donde la parroquia de la Natividad, ubicada al centro de la comuna, quedó severamente fracturada en cúpula y columnas. Mire, nosotros lo que vamos a buscar son los mecanismos a través de Lina, la coordinación para que las cosas salgan bien. Si es necesario recorrerlo o cambiarlo de lugar, lo haremos con mucho gusto. El carnaval en esta zona se caracteriza por vestuarios que hacen referencia a la batalla del 5 de mayo del estado de Puebla, al utilizar mosquetones con pólvora. Decirle a los que participan, hacerles esa reflexión del cuidado y del manejo que tienen que tener cada uno, porque aquí participan familias, tanto el padre como la esposa y los mismos niños. Entonces ahí nomás los hemos hecho la concientización de que maneje de manera adecuada el uso de la pólvora, nada más. Anualmente por las fiestas se llegan a quemar hasta 3 toneladas de pólvora. Este año la celebración se realizará el primer fin de semana de marzo. Adán Morales, Ahora Noticias.